El activista de derechos civiles estadounidense Edward Ross dice que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no son castigadas por sus violaciones, ya que probablemente trabajan por encargo del gobierno. Las agencias de espionaje de Estados Unidos siguen cometiendo sus crímenes. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia reciente de Estados Unidos y las agencias de inteligencia no son sancionadas porque, probablemente, estén ejecutando las órdenes del gobierno de Estados Unidos, dijo Ross a la cadena Irani Press Televisión. Este lunes un juez federal de Estados Unidos emitió una orden que prohibió la recolección masiva de los registros telefónicos de unos demandantes por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, y dijo que el programa casi seguro viola la Constitución. Richard Leon, un juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, calificó el programa de vigilancia intrusiva de la NSA de casi orwellano. Sugirió que James Madison, considerado el padre de la Constitución de Estados Unidos, Estados Unidos, estaría horrorizado al enterarse de que el gobierno viola la libertad de tal manera. No me puedo imaginar una invasión más indiscriminada y arbitraria que esta recolección y conservación de los datos personales de cada ciudadano sistemática y de alta tecnología, sin una aprobación judicial previa, dijo Leon. Sin duda, un programa de este tipo infringe ese grado de intimidad que los fundadores estipulaban en la cuarta enmienda, dijo el juez. Leon ordenó al gobierno detener la recopilación de datos de las llamadas personales de dos de los demandantes y destruir los registros de su historial de llamadas.